El presunto agresor de la senadora Ana Gabriela Guevara enfrentará su juicio en prisión luego de que un juez determinara vincular a proceso a Fabián Españamoya por el delito de lesiones. El juez dio tres meses de investigación para que ambas partes presenten pruebas, tiempo en el que el acusado estará en prisión preventiva. La Profeco, en coordinación con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de la Canacintra, la Confederación de Cámaras Industriales y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales acordaron proteger los precios de los productos de la canasta básica de alzas injustificadas en todo México. Resultados de laboratorios señalan que durante la administración de Javier Duarte en Veracruz, niños enfermos de cáncer recibieron agua destilada en lugar de las medicinas de sus quimioterapias. Condenó este lunes el gobernador Miguel Ángel Llunes, el mandatario estatal dijo que en cuanto se tengan todas las pruebas, se presentarán las denuncias correspondientes. La percepción de inseguridad continúa creciendo en México hasta alcanzar un máximo histórico, de acuerdo con datos del Inegi. Hasta diciembre pasado, 74.1% de los mexicanos de 18 años y más consideraron que vivir en su ciudad es inseguro, debido en su mayoría a la presencia de la delincuencia. En la víspera del gasolinazo, autoridades estatales, municipales y cámaras empresariales de Coahuila firmaron un acuerdo para brindar mayor estímulo a los empresarios y continuar con menos reglas para la apertura de compañías a fin de generar más empleos en la entidad y motivar el desarrollo económico del Estado.